...Románticas de Capuco, Toluca, ¡Viene Mar Sagrado! La caricia en el que le bloque, que con sus besos me arruiné en su brazo, y tú miras las fuerzas del sol, cerca de la tarde y llegó la noche, salió la luz y no sorprendió, no se apuntó en mi linda sangre. La caricia en el que le bloque, que con sus besos me arruiné en su brazo, me quedé dormido, y al llegar el alma, la voy a besar. Entre el sombra, me quedé dormido, y al llegar el alma, la voy a besar. ... 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